¡Hey Carol Lovers! ¿Cómo están? Espero que estén supremamente bien. Bienvenidos a este nuevo videotutorial y el día de hoy quiero hablarte sobre el programa de puntos Carol. Todo lo que debes de saber, cuántos puntos podemos acumular, qué podemos reclamar con estos puntos, cómo los podemos buscar, todo. Así que quédate en este video. Lo primero que vas a hacer es darle clic al botón de suscribirte, activar la campanita y darle me gusta para que sigas recibiendo más de este contenido. Ahora sí, ¡vamos! Lo que debes de saber del catálogo de puntos es que hace parte de nuestro plan de fidelización de clientes. Si no sabes de lo que estoy hablando, en la parte superior te voy a dejar el link para que mires toda la información frente al plan de fidelización, cómo te puedes inscribir y demás. Lo segundo es que el programa de puntos Carol es que entre más acumules puntos, más oportunidades tienes de reclamar diferentes premios en nuestro catálogo de puntos. Ahora te voy a mostrar cómo puedes redimirlo, cómo puedes ver tus puntos y demás. Pero antes de eso, ten presente las siguientes características. Uno, recuerda que por cada compra que realices, por cada mil pesos en compras, equivale un punto. O sea que entre más los acumules, pues más oportunidades tienes para reclamar varios premios. Dos, únicamente las personas naturales, no jurídicas, son las que pueden adquirir este beneficio. Así que te recomiendo que si vas a registrarte en la página web, sea como persona natural. Tres, ¿cómo podemos ver esos puntos que tenemos acumulados? Lo primero es que debes de registrarte en nuestra página web, es indispensable. Y lo segundo es que también puedes verlo en el desprendible de las facturas o directamente desde tu cuenta. Ahora, sin más preámbulos, te voy a enseñar cómo vas a visualizar esos puntos y qué tenemos en el catálogo de puntos. O sea que vamos a la página. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a tu navegador y vamos a colocar www.carshop.co. Posterior a ello, vamos a iniciar sesión que está en la parte superior derecha. Si de pronto no has iniciado sesión, ¿qué estás esperando? O regístrate si aún no has ingresado al mundo de Carrel Shop. Aquí ya tengo todos mis datos, simplemente le doy clic en ingresar. Una vez que estemos dentro de la página, si te fijas en la parte superior derecha, encontramos un bienvenido, mi nombre. Y adicional a eso, vamos a encontrar la casilla que dice tienes 127 puntos en Carrel. Es decir, que eso es lo que he acumulado en compras hasta el momento. En este caso, quiero ver cuál es el catálogo de puntos. Entonces, te voy a enseñar. Abajo donde están las diferentes categorías, nos vamos a encontrar también con unas subcategorías que dicen programa de puntos Carrel, plan de fidelización, aliados mayoristas y club de creadores. Vamos a darle clic en la parte superior izquierda, abajo de Swarovski y Miyuki que dice programa de puntos Carrel. Como pueden ver, aquí esto nos direcciona ya a nuestra página de comunidad. Ahí está todo el desplegable de la información del programa de puntos Carrel. Que cada compra valga la pena. Aquí, si quieres, puedes leer un poco detalladamente cómo funciona el programa de puntos Carrel, que es lo que te he estado explicando a lo largo de este video. Pero si no, simplemente puedes darle clic en ver catálogo de puntos y automáticamente te lleva al catálogo. Puedes descargarlo, ampliarlo y demás. Aquí voy a ampliarlo para que veamos un poco lo que puedes encontrar. En este catálogo se encuentran muchas herramientas que son indispensables para tu taller de bisutería. Entonces tenemos el cortafrío, la pinza redonda, tenemos para hacer la pinza para realizar aros, la pinza de silicona, el kit básico. También podemos encontrar el repositorio de los organizadores. También tenemos el paño beat, el super costurero, en fin, exhibidores. Es impresionante la cantidad de herramientas que puedes encontrar y redimir únicamente realizando compras con nosotros. Es más, si quieres ver el catálogo de puntos, puedes pedírmelo acá en los comentarios y yo te envío el link. También te lo voy a dejar en la descripción del video por si te interesa. En este caso, si ya escogiste el insumo o pieza que deseas redimir, entonces lo que debes de hacer es muy fácil. Regresamos nuevamente a nuestra página de colorshop.co. Voy a iniciar sesión nuevamente. Ingreso con mi contraseña, mi usuario. Si no la tienes, recuerda registrarte. Y vamos a ir, por ejemplo, acá a la casilla de telar. En el carrito yo tengo un telar. Voy a hacerle cuenta que voy a realizar mi pedido. Entonces, acá al lado derecho voy a seleccionar la ciudad y mi método de pago. En este caso, quiero contraentrega. Si tengo algún cupón de descuento lo añado y si no, justo arriba aparece una sección que hay una sección de lápiz que lo estoy señalando aquí que dice añadir comentario al pedido. Le vamos a dar clic aquí. Entonces, mira que aquí escribí esta siguiente opción. Hola, tengo seis mil puntos que quiero redimir en mi pinza de silicona y coloco el número de referencia de esa pinza que está en el catálogo de puntos. Que es N, 22, 22, 22, 22. Es un ejemplo. Le vamos a dar clic en guardar y automáticamente simplemente lo que hago es dar en clic, confirmar pedido y listo. Así es como yo puedo redimir mis herramientas a través de la página web. Pero en este caso, si por ejemplo yo quiero redimir algún insumo del catálogo de puntos en cualquiera de nuestras tiendas presenciales a nivel nacional, recuerda que debes de digitar tu cédula o pedírselo a las tiendas y decirles, mira, vengo a redimir esta herramienta. Ya debes haber seleccionado el producto que quieres redimir y tener muy presente la cantidad de puntos que tienes e indicarle a tu asesora que esa es la herramienta que quieres redimir en ese momento de esa compra que vayas a realizar de manera presencial. Y listo, nada más. Espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustó, recuerda darle me gusta, activar la campanita y suscribirte. Si quieres de pronto algún otro pregunta o contenido que queramos resolver en esta sección, me la haces saber también. Nos vemos en una próxima, Curl Lovers.